Bueno, desde las cinco y media que estamos a full con el fuego, arrancamos con el fuego y a las seis arrancamos a alargar toda la olla. ¿Cómo dieron con este barrio? Bueno, acá vive el pastor Pablo, el barrio Luján. Acá vive él, hay muchísima gente acá en la zona. Y como nosotros, viste, que siempre nos estamos mudando de barrio, así que vamos buscando los lugares y ahí estamos. Bueno, ¿estuvieron recorriendo otros sectores también? Sí, 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 estamos recorriendo todos los sectores. Estuvimos en el barrio Las Palmas, en el Basural estuvimos dos veces, el barrio Cementerio, Cancha La Mandarina. Allá hacíamos muy de seguido, después el barrio Palomar, Catamarca al fondo. Y bueno, acá, y el domingo estamos en el Ombusito. Hacemos un estofado con tallarín el domingo. Bueno, me comentaba, particularmente en esta zona, ¿muchas familias, muchos niños? Muchísimos niños, muchísimas. Ahora a las doce esto se llena. Impresionante la cantidad de chicos que hay. ¿Ya se fueron acercando algunas personas? Sí, vinieron a traer la ollita allá y chicos que vienen y dejan la olla. Bueno, ¿ya está saliendo el locro? Prácticamente está. Se cocina la mandioca y está el locro. Ya está listo. Bueno, ¿los materiales cómo hicieron para costear los gastos? Bueno, los materiales somos un grupo de amigos. Está el Pastor Santi, Pablo, que colabora su señora. La panadería del ex turco, el Trébol, que ahí está llegando con el pan. Justamente llega el pan. Y a la tarde hay chocolatada con factura. ¿En qué horario van a estar esta tarde? Y a la tarde, a las cuatro de la tarde. Viste que oscurece temprano, así que a las cuatro estamos preparando la chocolatada con factura para los chicos. Es impresionante la cantidad de chicos que hay. Bueno, ¿van a seguir con los recorridos en los distintos sectores? Mirá, hoy ya hace tres meses y medio que estamos, muchos aflojaron del equipo, se van aflojando, se van quedando, pero nosotros seguimos firmes. Este grupo sigue firme siempre, siempre. Bueno, aquellos que se quieran sumar lo pueden hacer también. Sí, eso, como te dije la otra vuelta, que fuiste, viste, los que se quieran sumar, estaría buenísimo. Que se sumen con lo que sea, un paquete de ron, un paquete de fideos, un paquete de puré de tomate, todo suma, todo suma para la ayuda. Bueno, si quiere dejarnos su número de contacto. Sí, la característica de Libre, 3772-519930, ese es mi número, contacto, o si no el contacto de Graciela, la dueña de la manadería, que siempre está colaborando. Bendiciones, ¿cómo le va? Sí, acá estamos un día más de trabajo, y bueno, haciendo lo que realmente a nosotros nos gusta, siempre colaborando y llevando el alimento en cada barrio, ¿verdad? Para cubrir un poquito las necesidades, que es mucha, pero bueno, uno hace lo que más puede. Bueno, me estaba comentando recién su contacto para aquellos que quieran colaborar o sumarse al grupo. Sí, bueno, siempre en la panadería y con el número de teléfono del profesor. Cualquier cosa, como nosotros siempre decimos, todo lo que tenga que servir de ayuda es bienvenido. Tanto así como ropa también, profe, que ahora nos llegaron también abrigos, mantas, que también a veces la gente pide. Especialmente la gente que más necesita, que está en muchas partes. En el Palmar fuimos con tres bolsas de ropa también, que entregamos los chicos, así que el que quiere colaborar con ropa, nosotros pasamos a buscar la ropa. Que me diga, me pasa la dirección y pasamos a buscar la ropa.